Ahora, vamos allá. Fidel señala como todos los medios de información. Esto es el tiempo cuando empezó esto para que tú entiendas cómo todo se... ¿Cómo enrocaron? Enrocaron las tallas y la gente como foca. Una gente aplaudían como foca porque a partir del resentimiento le dijeron que se iba a gobernar en Cuba y todo el mundo concede venganza creyendo que sus problemas eran por culpa de otros. A mucha gente le hicieron creer que tú eres pobre porque tu vecino es rico. ¿Entiendes? Mucha gente creyeron llegaron a creer eso. No, yo soy pobre porque del frente de mi casa tiene mucho. No, yo no tengo televisor porque en mi cuadra hay un tipo que tiene seis televisores. No, yo no tengo carro porque en mi cuadra hay un tipo que tiene tres carros. Te hicieron creer en eso y tú le fuiste para arriba a todo el que tenía. ¿Qué es lo que significa irle para arriba a todo el que tenía? Le fuiste para arriba a todo lo que había. Y ahora, bien, veamos esto. Veamos esto. Esto lo subió Cuba con H de ortografía. Vamos a ver esta vuelta aquí. Escucha. Fidel señala como todos los medios de información, libros, revistas, radio, televisión y cine estaban al servicio de la mentira imperialista. ¿Oíste? ¿Oíste? Los tomos completos de las obras completas de José Martí. No, no, es con esta, es con esta. ¿Cuál es? Esta. Esta me gustaba. ¿Viste? ¿Tuviste todas las huemias que yo te he puesto aquí? El tiempo de Andi, no sé qué. Todo estaba... Fíjate cómo es... Y todo el mundo... No entiendo cómo nos pasó este fenómeno. Y no entiendo cómo de un momento para otro todo el pueblo cubano aplaudió como focas mongólico. Y cómo la deformación y desnaturalización de nuestra cultura eran utilizadas para mantener su juzgado a nuestro pueblo. La desnaturalización. La desnaturalización. Pregúntale a la gente en Cuba ahora quiénes tocaban más en Cuba. Benimoré, Celia Cruz, La Sonora, Matancera, toda esa pila de gente. O... Dime una banda ahí de Estados Unidos de esa época. ¿Quién sonaba más? ¿Los Zafiros o...? ¿O qué sé yo? ¿O quién? Ah, pero la desnaturalización. El no sé qué. Pueblo debilitando el sentimiento nacional, oscureciendo las más nobles ideas. Oscureciendo las más nobles ideas. A mí nunca Dios me da la oportunidad de hablar con gente que hace esto. Y con este menos, porque esto es de hace 60 años. A preguntarle, ¿Cuáles son las más nobles ideas? ¿Usted me pudiera decir cinco de las más nobles ideas? Más o menos. Pidel termina su brillante comparecencia garantizando al pueblo que no faltará ropa, ni zapatos, ni comida, ni medicina, ni educación, ni recreo. ¿Yo me voy ya o sigo? ¿Yo me voy ya o sigo? ¿Me voy ya o sigo? ¿Me voy o sigo? Si ves claridad, te pregunto a ti. ¿Eh? Te lo voy a poner de nuevo, te lo voy a poner de nuevo. Claro, yo entiendo ahora por qué la gente aplaudía. Fidel termina su brillante comparecencia. ¿Fidel termina su brillante comparecencia? Garantizando al pueblo que no faltará ropa, ni zapatos, ni comida, ni medicina, ni educación. Ropa, ni zapatos, ni comida, ni medicina. Yo le hago la pregunta ahora a esa hora, Fidel. Ve acá, maestro, ¿cuántas fábricas de zapatos tú tienes? Tuyas, tuyas. Es como tú vas a quitar. No, porque se las voy a quitar a los que tienen. Pero tú se las vas a quitar porque tú eres mejor gerente de fábrica de zapatos o porque a ti te parece que... ¿Por qué tú no tienes una fábrica de zapatos? ¿Por qué se las vas a quitar al tipo que fue capaz de tener una fábrica de zapatos? Conclusiones. Ni recreo. Conclusiones. No te va a faltar ni el zapato, ni la ropa, ni la comida, ni la medicina. No te va a faltar nada de eso. ¿No? Que después tú crees que... 65 años después que no va a faltar ni la ropa, ni la comida, ni la medicina. No va a faltar nada de eso. 65 años después de victorias sostenidas, porque ahí las victorias no paran. Para muchos puede parecer... Cuatro del mes cuatro. Ayer. Un razonamiento para otro... ¿Pero cómo es? Para muchos puede parecer un razonamiento o racionamiento. Para muchos puede parecer un razonamiento. No entiendo muy bien, Díaz Canel. Tú me hablas... Tú eres medio... tembloroso a la hora de hablar, men. Tú, de verdad, Díaz Canel, tú eres tembloroso a la hora de hablar. ¿Racionamiento o razonamiento? A la gente del Consulado Español estoy en una tabla. Para muchos puede parecer un razonamiento. Para otros, otros le dan otras interpretaciones, pero yo creo que la canasta es algo bien acogido por nuestro pueblo. Es algo bien acogido por nuestro pueblo, pero si es obligado al pueblo entero a vivir en la miseria, claro que no, 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 no solamente la canasta. No es ni la canasta porque ya no es canasta. Todo te cabe en una... En la gorra te caben todos los mandados, pero... Bien defendido por nuestro pueblo por lo que significa en impacto y en materia de distribución de equidad y también... De equidad. Eso de equidad me encanta. Eso es lo que más daño te hace. A ti, a la persona más pobre cae en Cuba, a la clase más pobre cae en Cuba, a la parte más pobre de la población cubana. Esto de equidad, esto es lo que más daño te hace a ti. Esto es lo que más jodido te tiene aquí. Te explico por qué. Entraron 100 toneladas a robar el país. La equidad es que a partes iguales para todo el mundo. En tu cuadra hay gente que se puede buscar el arroz y no necesitaría de la bodega. Pero el sistema los obliga a que dependan de la bodega porque... Imagínate tú. En este país hay casos sociales. Hay food stamp, ¿no verás? Hay food stamp. Nosotros conocemos a una pila de gente que pide food stamp, le saca provecho a eso, a lo mejor no lo necesita, pero lo tiene. Y en las conclusiones de quién jode eso, al que más lo necesite. Porque en algún momento, en la medida que la gente que no necesita realmente food stamp vea que es fácil acceder al food stamp, lo utilice. En algún momento cualquier gobierno esto, cualquiera te dice el año que viene no vamos a tener cómo cubrir todas las necesidades de food stamp. ¿Y a quién van a joder? Cuando dicen eso a quién joden al que lo necesita de verdad. Porque en tu cuadra, pueblo cubano, en tu cuadra hay gente que es capaz de buscarse el arroz. Pero como entraron 100 toneladas, van a ser distribuidas partes iguales. Y tú, que no tienes familiar en el extranjero, que no tienes acceso al dólar, que tienes que vivir con el salario de CBP, nada más te van a llegar dos libras de arroz. ¿Por qué? Porque al de tu cuadra que tiene un carro, que botea, que tiene un negocio, que tiene familia en el exterior, que no se quema, no se quema, le van a dar dos libras de arroz también. A ti te pudieran haber dado seis, pero es que como esas partes iguales, viste que la equidad es más o menos un pepino de ocho pulgadas de grosor que te lo meten todos los días para adentro. En nombre de la igualdad y la justicia social y tú ahogado sin saber de dónde viene el problema, tú ahogado tratando que es de oxígeno, no, no, sácatelo de atrás, papi, destúpete para que pueda, a ti lo que te tiene ahogado es otra cosa, no son las vías respiratorias. Mire, escucha, escucha, escucha. De justicia social. Yo sabía, lo conozco, lo conozco como si lo hubiese parido. Justicia social. Pero para garantizarla hay que hacer un enorme esfuerzo. Hay que hacer un enorme esfuerzo. ¿Cuál es el enorme esfuerzo que hay que hacer? Hacerlo. ¿Qué enorme esfuerzo es que tú haces? Ya, Canel, a ti no se te nota que tú haces grandes esfuerzos. A Manuel Marrero no se le notan los grandes esfuerzos. Yo pongo todos los días aquí videos de gente que se le nota el gran esfuerzo. Cubanos, gente muy común que tiene que esforzarse para conseguirle el desayuno a sus hijos. Tiene que esforzarse para conseguirle el almuerzo a sus hijos. Yo no veo, Díaz Canel, que tú te esfuerces. No lo veo. Es que ni me lo imagino. Para esta gente el verbo es forzar. ¿Qué significa eso? Esfuerzo. ¿Qué significa eso para ellos? Para Díaz Canel, ¿qué cosa es el esfuerzo? Pararse ahí y hacer el podcast en aire acondicionado sin que se le vaya la corriente. Ese es el esfuerzo para él. ¿Qué cosa es el esfuerzo para Díaz Canel? Darle lo que ellos consideran una explicación al pueblo cubano. Una mentira. La culpa del bloqueo. Ya está, fin de la historia. ¿Qué cosa es esfuerzo? Tú te imaginas a Bruno Rodríguez esforzándose. Tú te imaginas a Mariela Castro esforzándose. Tú te imaginas al ministro del transporte esforzándose. Esforzándose. ¿Viste cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Viste? Piénsalo, piénsalo. Cierra los ojos y mira cómo tú te imaginas un esfuerzo de Bruno Rodríguez. Haciendo así, subando así. No entiendo. Pero bueno, tampoco tú puedes entender. En esta circunstancia. Pero... ¿Quién está ahí? Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mis chícharos 2023. Leiri Libreta. ¡Date lleno! Leiri Libreta. Eh, 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 eh. Pa' que respeta. La conocen en todo el planeta. ¡Ay! Ella tiene la fórmula, ella tiene la receta, la dieta. Respeta. Que llegó la dueña en la libreta. Que ya tú sabes que no está completa. Todo lo que se supone que tenía que venir, pero estamos aquí para mentir. Díaz Canel, súbeme las manos y canta el coro. Pueblo de Cuba, ya no haya res. Ya no hay arroz y falta de todo. No, digo así que en el rey no se conoce. Eh, mira quién está ahí. Vamos, mira quién está ahí. Vamos, eh. Mis chícharos 2023. Leiri Libreta. También vamos a ratificar que el Estado cubano, el gobierno cubano. El Estado cubano, el gobierno cubano, el Estado cubano, el gobierno cubano. Yo difiero que ustedes sean un gobierno y eso estoy dispuesto a discutirlo con cualquier persona que verdaderamente le interese esa discusión. Yo difiero que ustedes sean un gobierno. Seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos. Sus niveles de alimentos. Dos libras robo. Esenciales requeridos mediante la distribución normada utilizando la libreta de abastecimiento. Todo el arroz del mes de abril está en el país. Mmm, qué bueno. Arriba, señoras y señores. Vamos a jugar al tesoro escondido. Al tesoro escondido vamos a jugar. Todo el arroz del mes de abril está en el país. Hay que buscarlo. Búscalo. Búscalo y encuéntralo antes que se te acabe el mes. Porque si no, te va a tocar otra vez lo que tú no sabes cómo es que es. Tú llegas y le dices al bodeguero que entró de esta vez. Y el tipo te dice, ¿te acuerdas que yo te debía dos libras del otro mes? Pues llegaron en este y las de este vienen después. Y ponte el día ya tú no sabes ni lo que te deben ni lo que te tocan. Ya tú no sabes de nada. De las libretas tienen tremenda... Las libretas son nuevas. Una pregunta que le hago a la gente de Cuba, a la gente que está en Cuba y que tengo varias gente aquí que están desde Cuba. Las libretas son nuevas. ¿En 2024 hay una libreta o son las libretas del 2022 que ya le escribieron en 2023 y que hay que volver a escribirla ahora del 2024? ¿Cómo es la vuelta? Miss Chícharo Lady Libreta Ponce la niña como la vuelta. Todo el arroz del mes de abril está en el país. Cualquiera que escucha eso puede pensar sin querer. No. Ya, tienen todo el arroz de todo. El arroz que ellos consideran que tú te comes son 7 libras de arroz al mes por persona. Voy a hacer 7 libras de arroz para un mes para una sola persona. Ustedes que son matemáticos y saben eso de gramos y todo ahí yo estoy frito. ¿Cuánto? Espérate, 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 pero si Cubanet nos ha hecho esa pincha nosotros siempre. Vamos a buscar aquí el video de Cubanet que tiene. Aquí está el huevo. Vamos a ver si hay alguno de arroz el apagón. A ver, arroz. Aquí está, veo. Y si esto lo hemos visto aquí. Espérate, 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 espérate. No, no me hagas la cuenta matemática que te la voy a poner aquí. Es muy cortica. Mira, mira el arroz del mes. Mira el arroz del mes. No te pierdas lo que es el arroz del mes en Cuba. Mira. mira el arroz del mes. Miren, esa es la cuota diaria. El arroz del mes es esta el día. La cuenta que ellos sacaron es el arroz del mes. Ya todo el arroz del mes de abril está en el país. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, espérate, espérate, de verdad. Y si le pones dos comidas al día. yo verdad que sí, me faltaba esa parte. Almorso y comida. No, pero ya es comer mucho. 9.9 días y media. 9.9 días y medio de trabajo para una libra de arroz. O sea, tú trabajas 9 días y medio y haces un part time. 9 días. Vaya, tú trabajas 9 días y al noveno día te ganas una libra de arroz. ¿Cómo la verdad? Cada 9 días tú te ganas una libra de arroz. Tú creerás que no, pero en 900 días tú sabes cuánto arroz tú reúnes. Si eres jubilado cada 6 días una libra de arroz. Ah no, 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 pero la va a echar leche. hacer de qué clase balacera le ha buscado luís de los memes de luisa viejita seré con ese tema eso es lo mejor del 2024 estamos en abril pero solo mejor del 2024 y eso no fue de abril eso fue el mes pasado ay 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 vamos a seguir seguimos seguimos un betsy que tienen el arroz tienen el arroz del mes completo utilizando la libreta de abastecimiento es todo el arroz del mes de abril está en el país y lo daremos en abril y lo daremos en abril ahí que eso es importante porque hasta ahora tienen acostumbrado al pueblo que el arroz del mes lo dan para el otro mes o para el otro para lo otro y el atrasado y una libra de que te faltaba de la otra vez y con dos libras que extra que te llegaron ahora más una que es este mes entonces es una onda disponemos de los granos del mes de abril se dispone de café para el mes de abril los granos del mes de abril café se dispone de café para el mes de abril fíjate cuál es la vida del pueblo cubano por eso es que te digo mano la libertad es lo fundamental sin libertad tienes que depender de la gestión de esta gente y esta gente son pésimos gestores son pésimos esta gente son pésimos gestores primero porque las pruebas son evidentes y número dos porque de dónde la sacaron a ella qué negocio que ha tenido ella es próspera administrando qué cosa quién es ella que ella puede hacer por sí mismo qué gestión ella puede hacer por sí misma ella tiene que hacer lo que le autorice raúl lo que le diga díaz canel lo que le diga manuel marrero entonces me la ponen como si fuera una autoridad eso que yo siempre te lo he dicho eso como cada vez que te dicen el director provincial de acueducto tremendo punto no es dueño de nada en su provincia tiene que esperar a que la nacional le mande para el poder el director provincial usted que no mande a ningún lado disponemos de aceite para el mes de abril los ahorros no pudimos dar aceite en el mes de marzo pero debe de marzo el de marzo de marzo pasó en marzo sin aceite ya ya pasó marzo en abril disponemos de los granos del mes de abril se dispone de café para el mes de abril disponemos de aceite para el mes de abril que no pudimos dar aceite en el mes de marzo no pudieron dar aceite en el mes de marzo se dispone de pollo para el mes de abril porque eso te lo vende Estados Unidos eso está garantizado en el arroyo creo que es importante incorporar acabamos de recibir el primer donativo de China el primer donativo pero no se supone que ese arroz sea gratis si es un donativo no tiene nada que ver a ver el pueblo de Cuba porque esto siempre caemos ahí y yo siempre caigo en el mismo detalle si China mandó una donación con eso nadie contaba eso no puede formar parte de las 7 libras del mes las 7 libras del mes son el desafío de ustedes es el presupuesto que ustedes discuten para el año entero son las reuniones y son sus estrategias son sus planes la donación que entra a Cuba es algo que está fuera de fuera del cuadrado fuera del círculo de la planificación y del presupuesto si ellos me dicen a mí ahora que con el barco de arroz de China se puede dar 2 libras de arroz para cada cubano pues este mes los cubanos van a recibir 9 libras de arroz 7 por la canasta básica que es la obligación del Estado y 2 porque China mandó siempre te he dicho cómo son las tallas y también un donativo anterior que llegó de 3 países de 3 países no y donativo y donativo y donativo y donativo y donativo donativo y Miguel Angelo nos permite también incorporar un kilogramo de arroz adicional a la población ahí ya adicional ahí está lindo por encima de las 7 libras si me gusta en el mes de abril en el mes de mayo es de productos o sea que abril y mayo van a ser meses con mejores perspectivas con mejores perspectivas no con más arroz mejores perspectivas no mejores perspectivas no mira los apagones van a estar a la tranca a dos trozos cero transporte cero medicina y el arroz del que tú me estás hablando está lleno de piedritas de un gozo y todo eso y eso no alcanza tampoco que perspectiva no es perspectiva más arroz de lo habitual que perspectiva de qué con la cantidad de gente que tú tienes loco por irse a ese país tú estás loco perspectiva con las embajadas con unas colas que son más largas que las colas de los cajeros automáticos perspectiva podemos este es el primer viceministro del MINSEX Ministerio de Comercio Exterior no lo conoces no es tan famoso pero este también te diría este también saca cuenta para tus mandados para tu comida y todo eso por lo cubano él está ahí también confirmar sin ninguna duda que contamos con la disponibilidad contamos con la disponibilidad de productos fundamentales como el caso del arroz y siguen hablando de arroz pero esta gente nada más come en arroz hola cuando está si yo llevo a casa Díaz Canel y Liz Cuesta me dice vamos a servir y le digo no yo no quiero comer el arroz me quedo sin comer ese día ¿no? ese día no como ese día no como no yo no estoy para comer el arroz ¿cómo? no aquí lo que hay aquí lo que hay es arroz aquí hay ensalada de arroz con un poquito de arroz un potaje de arroz y unos filetes de arroz y al final un dulce de arroz y la bebida agua de arroz con vino de arroz en el mes de junio en el caso del trigo la harina está en el país como se decía y nadie llegó la harina ¿verdad? que eso es verdad te dijeron que era hasta finales de marzo no falla ¿verdad? que no falla nunca te han dicho una mentira ¿eh? y hay contratados y en tránsito el trigo necesario para garantizar el pan en los meses de abril mayo para garantizar el pan de abril y mayo si Cuba no fuera el sistema que era este sujeto que está hablando hoy fuera el disculpen fuera el dueño de cualquier panadería diciendo bueno si hay un carguer de la harina que me hace falta para el año entero porque si no mi negocio se va del parque ah no pero él está hablando de tu pan ese es el sistema que hay en Cuba el pan de todo el mundo se discute allí en una oficina si esa persona se equivoca se jodió todo el mundo se jodió todo el mundo incluso hasta parte de junio estamos concentrados precisamente están concentrados concentrados de naranja en estos momentos nosotros en la contratación en la búsqueda de variables financieras para asegurar los productos de la canasta a partir del mes de junio ah bueno dice que ahora vamos a abrir abril y mayo junio está complicado pueblo de Cuba se garantiza la leche de los niños en el mes de abril en el mes de mayo y se trabaja en función de asegurar las cantidades que quedan pendientes en el mes de junio viste como se dirige tu país viste como entiendes porque este video es de Dimar como pudieron ver lo estoy retuitando en estos momentos no te pierdas esto para que tú para que para que para que mira aquí hay un dichave creo que aquí hay un dichave de Betsy y enseguida Díaz Canel le dice es por el bloqueo porque no ha faltado financiamiento porque una vez más se refleja el recrudecimiento ahí le interrumpió no veas el financiamiento el recrudecimiento del bloqueo como que Betsy que te pasa Betsy te veo últimamente medio problemática y tratando de de encarar a la máxima figura de la revolución Betsy cuando se te pregunte algo que sea por malo ve acá y por qué no alcanza para y por qué se acabó y por qué no pudimos ese tipo de preguntas Betsy ese tipo de preguntas la respuesta es por el bloqueo y por qué no se le para Raúl por el bloqueo y por qué Díaz Canel ya no tiene sexo mañanero por el bloqueo el bloqueo el bloqueo ahora pones en evidencia Díaz Canel que tuvo que interrumpirte un mens interrupting mens interrupting porque él puede ser muy presidente pero la ministra la ministra eres tú la que sabe eres tú él como presidente no puede saber más que tú de todo eso él tiene que escuchar al ministro de transporte porque el de transporte no sabe qué sabe el ministro y tú si eres la que sabe eso y entonces lo obligas a él a meter un mens interrupting para que la cojan todos los feministas con él y le digan que un hombre porque es hombre la interrumpió Betsy el bloqueo ese tipo de pregunta es una pregunta trampa Betsy te quieren echar Betsy te quieren votar te lo dije mira Betsy te enteraste aquí primero cuenten a partir de hoy cuenten a partir de hoy cuántos días más le quedan a Betsy Rodríguez en el cargo serio te estoy hablando serio Betsy te enteraste aquí te quieren votar te quieren votar te quieren votar fíjate que te están haciendo las preguntas trampa y teníamos a finales de mes siempre estaban en la bodega la canasta completa y la distribuimos a qué se debe que en los últimos meses hemos tenido esta situación de fraccionamiento porque no ha faltado financiamiento porque una vez más se refleja el recrudecimiento del bloqueo que es real es real Betsy te fuiste te fuiste te fuiste te fuiste te fuiste te enteraste aquí primero después tú crees que aquí es desde el odio y todo eso Betsy tú sabes quién es quién único te puede joder la vida a ti esa gente con la que tú te llevas y con los que tú te reúnes y todo eso porque yo puedo hablar de ti pero qué puedo hacer yo con tu vida los que te van a votar y te van a hacer polvo industrial son ellos Betsy los socios tuyos los que andan contigo para todos lados terminaste te estoy diciendo que te andan buscando para darte el bate fíjate el cabrón este cuando te hace la pregunta trampa y a qué se debe financiamiento financiamiento tú sabes lo que es financiamiento tú sabes lo que es falta de financiamiento alguien aquí sabe lo que significa falta de financiamiento qué significa falta de financiamiento mira yo te voy a enseñar una cosa aquí esto no se lo puedo decir a nadie esto no se lo puedo decir a nadie porque después tú crees que es mentira después tú crees que es mentira mía esto esto nadie lo hace esto nadie lo hace porque nadie pasa estas penas mira esto que te voy a poner para que tú veas que es la aplicación mira, es la aplicación de banco no es mentira ¿qué dice ahí? menos menos negativo negativo menos 22 le voy debiendo 22 a esta gente Belsi yo no te puedo hacer daño a ti de ninguna manera no puedo, no tengo con qué hacerte daño Belsi entonces aquí es desde el cariño desde la esperanza de cambiar y transformar Belsi toda esa realidad que está a tu alrededor para toda la gente que dice que me estás haciendo millonario no me hagan ofenderlo no me hagan ofenderlo que cada vez que ustedes dicen te están enriqueciendo no me hagan ofender tú no has visto nada en contra pero para que tú entiendas hay contenidos que no te comprometen tanto que no te meten tanto en la balacera y son mucho más rentables yo me alegré mucho todo el mundo le abre fuego a mí no me interesa nada yo no estoy para abrirle fuego yo estoy en mitad, en mitad, en mitad y no cuento con más nadie estoy en mitad llevo mucho tiempo en esta hora pero por ejemplo Carnot no estoy aquí para que lo hagan un poco porque yo sé que hay mucha gente aquí que está no olvídense eso Carnot se compró un Tesla y yo me alegré muchísimo me alegré muchísimo porque yo quiero que Cuba tenga libertad yo quiero que en Cuba la gente sea próspero eso es lo que yo sueño dale, dale, dale el contenido es igual no y por qué tú dices no porque fulano se compró una finca fulano se compró una finca por el resultado de su trabajo pero es uno cuántos tú conoces con finca y por qué tú dices ven acá porque fíjate la estupidez Eliezer vamos a hablar con nombre y apellido Eliezer Ávila tiene una finca que le ha costado y le cuesta un huevo pero y trabaja durísimo para eso porque yo soy testigo yo soy testigo de eso Alexander Otaola tiene una finca pero Alexander Otaola aquí nadie es mongo desde las 7 de la mañana está trabajando está trabajando yo no sé en qué tiempo duerme yo no sé en qué tiempo duerme tiene que tener resultados o ser si está dando está dando durísimo cómo no va a tener resultados pero son esos dos ahora tú le dices a esa gente cuántos influencers tú conoces que hablen del tema Cuba pa la 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 10 cuántas fincas cuánta gente tiene finca 2 ese es 20% y por qué tú siempre cada vez que te vas a referir a esa gente tú hablas como que tienen fincas tienen fincas tienen fincas el 20% no es representativo 20% de la población pierde las elecciones en cualquier lugar desde para discutir el menú del comedor hasta para discutir cualquier elección en general bájenle dos a hacer bájenle dos bájenle dos que esto no es esto no es que llegar aquí no yo digo a la dictadura y me cae el dinero en cero de locura en cero de locura vamos a oye oye si vio oye gracias 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 infinita la gente se pone cero la gente me la gente me sofoca la gente me maltrata cero la gente me maltrata y cada vez que me dicen porque están los que hablan de esto para comprarse una finca cero jense locura jense envidia aquí hay próspero una pila de gente hay una pila de gente que hace contenido y se ha comprado casa y se ha comprado y hay que alegrarse de eso son gente como tú y como yo que venimos del mismo lugar y te están demostrando que se puede crecer que puedes ser ambicioso que puedes perseguir tus sueños tus metas y alcanzarlo oye dejen ya la loquera esa que ese espíritu revolucionario que ustedes tienen adelante de estar maldiciendo los logros individuales y ajeno que te sigba de experiencia que otro pudo tú también puedes cáele atrás todos los días tengo que estar aquí regañándote como si fuera un abuelo tuyo vamos para que esto no se ha acabado no sé yo veo que ustedes se van para donde ustedes van compartan y den un like ahí déjense loquera que te siga ¡Gracias!